Antes, yo me agitaba bastante porque se salía la llama, era un fuego abierto, se salía la llama, me quemaba bastante, me ahumaba, me abrían los ojos, la espalda y padecía mucho dolor de cabeza. El cobón, pues no me calí, no me agitó mucho, no me arde en mis ojos, no me duele mi espalda, no me duele mi cabeza y produzco más tortillas. Construimos 53 ecopones para el mismo número de familias de las comunidades de San Rafael del Sur. Diseñamos una cocina que se ajusta al tipo de tortillas que estas mujeres producen. Gracias a que ya contaban con un ecofogón hábitat, las mujeres de San Rafael del Sur pudieron hacerles frente a la crisis que generó la llegada del COVID-19. Los problemas respiratorios que les causaba el humo desaparecieron y su economía mejoró considerablemente. Antes lloraba de tristeza, pero ahora lloro de felicidad y el ecofogón me cambió la vida. Ya si quiero comerme mi esquimo me lo como, si quiero comprar mi pollo me lo como, porque yo antes solo comía arroz, frijoles y la mejora era huevo o qué. Ese era todo. Pues ahora ya compro mis dos libras de pollo los lunes, traigo los viernes carne. Yo confío mucho en Dios y también confío mucho en ustedes. Y digo yo, ahora voy por mi casa porque de mi misma cocina me voy a dar mi casa. Yo no tenía para comprar los utilidades. O sea, mi esposo no me dijo que no me iba a dar el dinero. Y con orgullo lo digo, yo se lo compré de mis tortillas. Yo me siento agradecida. Primeramente como lo dije con Dios y después como de hábito. Las beneficiarias también fueron capacitadas en temas de Energías renovables, género, uso y mantenimiento de la estufa mejorada, higiene y saneamiento de las áreas de cocina, manejo adecuado del agua de consumo, uso adecuado del espacio y educación financiera, que contribuirá a que las mujeres mejoren la administración de sus ingresos y sus recursos económicos. El proyecto también tuvo un componente de formación de mano de obra local para dejar capacidad en la comunidad para la construcción de nuevas estufas y servicio de reparación.